En este mes de noviembre se están cumpliendo los primeros dos años de transmisión del programa televisivo de humo, un programa dedicado a jóvenes y adolescentes que se transmite todos los domingos a las 6 de la noche en Canal 12, una producción independiente de Promedia que cuenta con el apoyo de la red internacional Wadada News Kids. Nos acompaña Tania Ortega, directora de humo. Buenas noches Tania, felicidades a vos y a todo el equipo de humo por estos dos años. Gracias, felicidades a vos también. Qué bueno compartir con ustedes. Veamos primero las imágenes que les mostrarán un poco de qué se trata de humo, qué tipo de noticias, qué tipo de reportaje se transmiten en este programa. Hola, soy Emilia. Yo soy Camilo y somos los presentadores del programa de televisión de Humo TV. Gracias a nuestro trabajo estamos en constante contacto con los chavalos del país. Y hoy queremos contarles cuál es la realidad de los jóvenes en Nicaragua. Nicaragua es el país de Latinoamérica con mayor índice de embarazo adolescente. De cada 10 chavalos que se matriculan en secundaria, únicamente 5 logran finalizarlo. Los niños, niñas y adolescentes son el mayor grupo de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en el país. Esta realidad que viven los adolescentes nos llevó a crear The Humo TV en el 2012. The Humo es una expresión que usan los chavalos para decir que algo está genial. Somos un programa de televisión y una comunidad digital para los jóvenes de Nicaragua. Nuestra misión es darles una herramienta para que puedan hablar de los problemas de su entorno, empoderarlos, proponer cambios y brindarles información útil para su vida. La agenda temática del programa está basada en lo que pide nuestra audiencia y en lo que acontece en el país. Queremos influir en el desarrollo de los chavalos y apoyar su futuro. Por eso hablamos de lo que muchas veces no se habla en las casas ni en los colegios. Actualmente estamos desarrollando espacios de capacitación y nuevas tecnologías de la comunicación, con énfasis en derechos de la niñez y la adolescencia. The Humo me enseñó que con mi celular yo puedo reportar y mostrar cosas que violentan mis derechos. Les quiero contar que en nuestro colegio los estudiantes formamos parte de organizaciones relacionadas con el medio ambiente, la sexualidad, entre otras. Esto nos ayuda a mantener una participación activa en nuestra sociedad. Para nosotros es importante darle un espacio a los chavalos y chavalas, para que ellos digan lo que piensan, lo que sienten y lo que les molesta. Me pone de un bate que los adultos no me tomen en cuenta. Me pone de un bate que me digan piropos en la calle porque a veces me siento ofendida. El tema que más me gustó del programa fue acerca de la masturbación femenina, ya que el programa me ayudó a tener mucha información y es un tema del cual muchas chavalas no nos gusta hablar acerca de ello por pena. Bueno, The Humo me gusta porque es un programa divertido para jóvenes. Me gusta porque van a los colegios, van a los lugares que nos resultan interesantes y nos expresamos. Cada vez son más chavalos los que se unen a la familia digital The Humo. Cuando comenzamos hace dos años jamás pensamos tener el impacto que hemos tenido entre los adolescentes. Cumplimos 100 programas y queremos cumplir 100 más. Así podremos continuar con nuestro compromiso de darles a los chavalos el espacio y la atención para que puedan expresarse libremente. Ayudemos a The Humo a llegar a los 200 programas. Para poder sobrevivir necesitamos de tu apoyo. Si te preguntas cómo puedes ayudarnos existen diferentes formas. Si perteneces a una organización, empresa privada o fundación puedes hacerlo de esta manera. Financiando el programa. Patrocinando la creación de reportajes o segmentos. Pautando en el programa de televisión o en nuestras plataformas digitales. Respaldando capacitaciones o brindándonos donaciones. Para obtener más información sobre las formas de donación pueden escribir a ayuda.dehumo.tv Yo, yo, yo soy, yo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de Humo. ¿Qué hace diferente a The Humo de los otros programas con los que se bombardea a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños en Nicaragua? Algunos son exclusivamente de entretenimiento, otros son incluso de propaganda. ¿Qué es The Humo? The Humo es un más informativo donde los chavalos y las chavalas pueden hablar de cosas que no discuten en el hogar, con libertad. Entonces, como el programa está lleno de voces adolescentes, tenés la libertad de hablar lo que querrás. Creo que la producción nacional en estos momentos no tiene esa diversidad de temas, quizás, que incluso el adulto esté interesado. Los grandes nos dicen todo el tiempo que les gusta lo que hacemos, que entienden mejor las noticias de la voz más fresca y creativa, quizás. ¿Dónde están esas fuentes de las que se nutre de humo? ¿Colegios públicos, colegios privados, universidades? ¿De dónde salen? Están en los colegios de secundaria de este país, públicos en las esquinas. Tenemos que llegar a las esquinas de los colegios para poder hablar porque no nos dejan entrar. Hay una orden directa de que un medio independiente no pueda entrar a los colegios públicos. ¿Pero por qué no nos dejan entrar? Si van a hablar de cosas, me imagino, como el bullying, el acoso, la calidad de la educación, no sé, ¿qué otros temas abordan? Yo tuve la oportunidad de reunirme con el Ministerio de Educación directamente y decirles lo que pretendíamos hacer. Y se nos negó. ¿Por qué? Porque solamente hay acceso para los medios que trabajan con ellos. Nosotros no somos un programa que estamos fiscalizando. Somos un programa objetivo, ¿no? Donde si hay algo bueno para contar que esté haciendo el gobierno, vamos a decirlo. Como tantas cosas buenas que está haciendo. Sin embargo, ni eso nos permite. En The Humo hablamos del tema que más quieren escuchar los chavalos es sexualidad. Tiene que ver por la edad. Nuestra audiencia son chavalos entre 13 y 17 años. Y es importante para nosotros que hablen de eso porque generamos debate que muchas veces no se habla en la casa porque tienen miedo de hablar con sus padres. ¿Con quién hablan de sexualidad los muchachos? ¿Con los amigos? ¿Este programa lo ven ellos aparte, escondidos en su casa? ¿O lo pueden ver con la madre, con el padre, con el tío? Lo pueden ver con la familia, aunque hemos tenido llamadas de padres de familia como de eso no hablemos, como masturbación femenina, por ejemplo, para autoconocerse y explorarse y no sentir miedo a vivir una vida sexual plena o por lo menos a comenzar este proceso porque tampoco, o sea, no motivamos a que comience una vida sexual. Pero también hablamos de cosas, de temas interpersonales, es decir, cómo llevo el divorcio de mis padres o cómo la violencia está afectando mi vida o temas sobre depresión. Con expertos tratamos de generar debate y de hacer crecer una espinita para que luego ellos pues investiguen por su parte. La televisión es muy rápida y no pretendemos profundizar pero sí queremos como motivar a que vayan y busquen ellos su información. ¿Pero una persona de la generación del doctor Rochu encontrará en Dehumo pistas para nutrirse, para saber cómo piensan los jóvenes? Sí, yo creo que los adolescentes tienen esa garra, digamos, de querer cambiar al mundo que muchas veces algunos adultos han perdido. Yo todavía las tengo, por eso hago Dehumo. Y entonces creo que eso inyecta para, además que te des cuenta cómo está el mundo ahora. Y una pregunta que tiene que ver con lo que planteabas vos o con lo que se planteaba sobre la mayor o menor apertura. ¿Pero nunca se les ha ocurrido hacer un programa con los jóvenes que están muy preocupados y que se manifiesten sobre los problemas fundamentales de este país? Hablamos todo el tiempo de esto. Hablamos de... Estamos ahora haciendo cineforos, por ejemplo, en cinco ciudades del Pacífico de Nicaragua. Vamos a los colegios de secundaria y hablamos de la ley 779 y hablamos de la violencia en el noviazgo y hablamos qué opinan del canal, que si va a traerles beneficio o no. Generamos debates sobre la realidad adulta, digamos, y ellos tienen su opinión. Pero acompañada de esta opinión, tratamos de generar su opinión sobre el cambio, cómo creen que saldrían mejor las cosas. Propuestas de ellos. Claro. Entonces sí, hablamos todo el tiempo de eso. Y los adultos nos dicen, nosotros también los escuchamos. Con la experiencia de dos años, conversando con jóvenes, abriéndoles el espacio de televisión, ¿cuáles, en tu opinión, digamos, las características que tiene esta generación, si se puede calificar como una generación de adolescentes? ¿Qué están buscando estos muchachos nicaragüenses, no solo de Managua, sino también de otros departamentos? Quiero contarte con algo muy puntual. Estamos llevando cineforos con la temática de la ley 779 y el femicidio. Yo confío que esta generación es la que va a hacer que se reivindique esa ley en unos años. Es una generación que está creyendo en la igualdad y en el respeto. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, a diferencia de mi generación, digamos, que son los hombres que están matando ahora a las mujeres. Entonces están convencidos, creen que la mujer y el hombre en realidad son iguales, y eso es de las cosas más importantes que percibo yo. Y creen también en la posibilidad de desarrollar sus ideas y de decir cosas, de aprovechar los espacios en internet, por ejemplo, para hacer creatividad y libertad con comunicación. Tanto así que para celebrar nuestro segundo aniversario hemos creado una dinámica que se llama Buscando al reportero de humo tras una demanda que hemos tenido del programa. Quiero ser parte de humo, quiero ser parte, todos quieren ser parte de humo. Y no por un asunto de farándula, es porque quieren hablar de lo que les está pasando. Tania, muchas personas que estarán viendo este programa, no sé, quizás algunos se estarán preguntando ¿y qué quiere decir de humo? Como lo que te pasó a vos cuando te propusimos el nombre, ¿no? Usted sabe que es de humo. Tal vez ya dos años después de estar al aire el programa ya la gente está un poco más familiarizada. Pero adulto, porque los chavos, de humo es una expresión para decir que algo está genial, pero también es una expresión para afirmar, vamos al cine, de humo. Y lo están usando muchos adultos ya, se ha popularizado, no sé si por el programa. El impacto del programa, ¿quiénes lo ven? ¿Cuánto se ve? ¿Qué tipo de trascendencia tiene? Nosotros los medimos sobre todo a través de nuestras redes sociales, que ahora superan los 10 mil. Eso es significativo y que todo el tiempo están opinando. Siempre ponemos al finalizar el programa en Facebook un post que dice ¿qué te pareció el programa? Y al ver tanta reacción positiva, pues vamos por buen camino, pero necesitamos renovarnos. Porque aquí el reto más grande de los profesionales que hacemos de humo es hacer noticias atractivas. Y esa onda de la creatividad cuesta, no es tan fácil llegar a un público que si vos querés en la televisión no está acostumbrado a ver algo que tenga un poco más de contenido. Quizás hay espacios como el tuyo para adultos, pero te imaginas el tratamiento con un niño, difícil. Entonces, bueno, por ahí es el sitio más grande, pero también quienes nos dicen lleguen a mi colegio todo el tiempo. Por ejemplo, ahora hemos visitado 80 colegios en los dos años, o sea, es bastante, porque nuestro set de televisión son los colegios de secundaria. Quisiéramos llegar a todos los colegios públicos. Siempre hay una demanda, lleguen porque solo quieren, van a estos y no al de nosotros, porque no nos dejan entrar. Pero ¿a dónde hacen esos encuentros? En la esquina, es decir, vos pues en el parque, ¿a dónde? Si nos toca ir a colegios grandes de Managua, entonces nos vamos a las esquinas de los colegios públicos. Pero hay muchos colegios privados o subvencionados, sobre todo. Por ejemplo, la red de Fe y Alegría. La red de Fe y Alegría trabaja con nosotros mucho, no solo por la libertad que nos dan, sino porque los chavalos desarrollan un pensamiento crítico de secundaria muy bueno. Nos impresiona el trabajo que hace Fe y Alegría, en realidad, aquí en Nicaragua. Entonces, eso, pues, estamos yendo a muchos lugares del Pacífico, estamos por Riva. Además, consolidamos una red con organizaciones que trabajan con la niñez muy fuerte ahora mismo. Digamos, los Cineforos los llevamos con la coordinadora de la niñez, con Codenis. Con Codenis. Ajá. Y estamos trabajando con varias organizaciones. Eso hace que nos podamos mover ya por todo el Pacífico. El gran, la gran meta es poder llegar, digamos, a la Costa Caribe, hacer más reportajes, porque nos repetimos en siete canales locales. O sea, en la semana, nosotros estamos unas 17 veces al aire, con reprises, porque hay canales locales que repiten el programa durante la semana. ¿Y esos canales locales dónde están? Ahí estamos, digamos, en Bilwi, que es como la conquista más significativa de estar en la Costa Caribe. También estamos en Chontales, en Jalapa. Estamos en Juigalpa. ¿A dónde más estamos? Creo que esos son. ¿Cuánto de información seria y cuánto de entretenimiento, disfrute tiene de humo? Porque has hablado de cosas bien duras, como la violencia y otro tipo de problemas de ese tipo. Nosotros disfrazamos de humo como un programa de entretenimiento para que nos puedan ver. Entonces, la dosis sí tiene que ser, depende de la semana, puede ser como un 40% de información, digamos, un poco más seria y un 60% de entretenimiento reivindicado, Carlos Fernando. Es decir, vamos a hablar de un segmento de tecnología que es algo súper de humo, que le gusta a todo, pero vamos a hablar de cómo yo controlo mi seguridad en Facebook, por ejemplo. Te lo pongo de otra manera. ¿Cuál es la competencia de de humo? Son programas nacionales, hay canales que han hecho algunos, incluso promovidos por la familia presidencial, que dicen que son específicamente para jóvenes y desarrollan distintos tipos de programas. Hay otros canales que están en el cable, al cual tienen acceso también algunos jóvenes, y otros jóvenes tienen cultura de ver televisión por Internet. ¿Con quién compite de humo? La amenaza más grande es la televisión internacional y el Internet, sin duda alguna. Esa es la amenaza más grande. Entonces, siempre el reto es actualizarse en cómo cuento las noticias, actualizarse técnicamente desde el punto de la realización audiovisual también, cómo decir algo duro con música y con una imagen buena. Pero yo creo que aquí no hay tanta competencia porque lo que ofrecen es entretenimiento puro y duro, ¿no? O sea, frivolidades. Pero el entretenimiento le gusta a los jóvenes. Claro. Lo que te quiero decir es que, como desde contenido, yo no lo siento como una competencia. El caso de Nicaragua. Porque están tratando de asimilar la televisión internacional. Prefieren ver la televisión internacional. ¿Qué le da a de humo esta red internacional de la cual forma parte? Vos vas a estar en las próximas semanas en Nepal, en un encuentro con colegas de diferentes partes del mundo, incluidos algunos países latinoamericanos como Perú, Bolivia y creo que México ahora. Con la red he aprendido que las realidades de nuestros pueblos son parecidísimas y que por eso replicar, digamos, experiencias nos ha ayudado mucho. Pero también la posibilidad de que nuestras piezas, nuestras historias locales vayan a lugares tan lejos como Katmandú, Nepal, vayan tan lejos como Birmania. Entonces, se están conociendo lo que pasa en Nicaragua desde la voz de adolescentes nicaragüenses en zonas alejadas del mundo. Uno, 11 países. Ahí está nuestra red. Hay un programa que se llama Guadada, que se transmite de manera digital y que es un collage, digamos, de la colaboración de todos los miembros de la red. ¿Año 3 de de humo? Hay años 5, años 15, años 20. Ese es el ideal, que estemos mucho tiempo aquí. Yo creo que lo ideal sería que se generaran más espacios como este para la adolescencia, para la juventud. Y el talón de Aquiles es la autosostenibilidad. ¿Quién apoya de humo? Aparte de esta red internacional, las fundaciones que trabajan en temas relacionados con adolescencia, internacionales, nacionales, ¿están comprometidas con apoyar un espacio de este tipo? Después de dos años, hemos visto la credibilidad que tenemos por eso mismo. Porque las organizaciones que trabajan en el tema de la niñez o fundaciones internacionales están apoyándonos. Y vos lo ha hecho, Unión Europea, varias. O sea, tenemos vida para rato y vamos a seguir luchando. Gracias, Tania. Felicidades nuevamente. Una última cosa. Vos estás detrás de las cámaras. Los muchachos que están en comunicación con la audiencia, ¿cómo están? ¿Camilo? Camilo y Emilia. Emilia, no, no voy a dar ninguna noticia ahora mismo. Ellos, pues, la pasión la tienen todavía y eso es importante. Y me gusta como esa relación que tienen con la audiencia porque como van a los colegios, son el puente para llevar los temas a la sala de edición, a las reuniones editoriales, ¿no? Entonces, ese feedback es grandioso. Allí están con ellos. Vamos a esperar las noticias porque parece que lo estás manejando como con un poquito de misterio. Así es, así es. Ahí van a ver, al inicio de diciembre. Gracias, Tania Ortega, directora de The Humo. Este programa, que está cumpliendo dos años al aire en este mes de noviembre, se transmite todos los domingos en Canal 12 a las 6 de la tarde. Gracias, Tania Ortega.